Te mandé una foto y quiero ver si las personas nos llaman Ven, que vine para eso Ponme la fotografía, por favor Ponme ahí mismo la fotografía Atención Hay personas No, que me han amenazado a mí Por eso Pongan las fotos, por favor Pongan pístula y pístula, si es necesario Hay personas Pístula y pístula es foto con foto Para los que no saben inglés Es un programa educativo Es un programa Señores, hay personas Que han entendido No te voy a interrumpir Hay personas Que han entendido Que, por eso pongan los números En pantalla, que quiero que el público llame Entienden Que ese logo no representa A San Francisco de Macorís Muchas personas O sea, muchas personas Dicen que por qué pusieron SFM Que debieron poner SFM Macorís Dicen que como bebreado SFM Macorís Otros Dicen Que No hay una parada Para uno parquearse ahí Supuestamente Otros dicen Que Por qué no había Más creatividad Otros que Dicen Que debieron usar El logo de Nitro Ese Nitro Era un grito Saludos Otro hermano Nitro Lo quiero Que es mío 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 ¿Qué tú quieres que me haga Nitro? Entonces Yo quiero que la gente llame Y diga Si está de acuerdo Si le ha gustado O no El sim El logo El logo simbólico De San Francisco Macorís En la entrada Que está En la salida En la capital En la autopista Antonio Gumao Fernández Entonces Yo quiero que la gente llame En la entrada De Campo Fernández ¿Eh? En la entrada De Campo Fernández ¿Eh? ¿Qué pasó? Dice El flaco Que se ve muy pobre El flaco Nos pega una De diciembre Para acá Nos pega una El flaco Yo quiero que la gente llame Y que opinen Entonces Neto va a dar su opinión Y recuerden Pueden llamar 809-725-0505 ¿Le gusta Cómo va quedando La entrada De San Francisco Macorís O no? Dime Neto Lo primero es Me voy a referir al caso Porque me han hasta amenazado Por las redes Y me han dicho de todo A la mamá mía Está bailando Está en las redes Óyeme Escuchen Ese letrero No puede nadie Minizarlo Porque una Se subió una foto Sin terminarlo Solo le faltan Muchas cosas Todavía le faltan Eso es lo que tiene Un 40% De lo que lleva Entiendes Hay muchas personas Que están criticando La abreviatura Pero hijo Hijo de Dios Hijo de Dios Usted quiere Que en esa acera Pongan San Francisco De Macorís ¿Dónde va? A Controva Va a llegar A Controva Va a llegar Doblando la vega Allá Va a llegar Macorís ¿Entiendes? Doblando Por el San Francisco Va a llegar Allá Ranchito Va a llegar De Macorís Va a llegar La vega Porque son Ignorantes Entonces usted Me está criticando A mí Que es una Abreviatura Que debió ser Malario Para usted Hacer un Letrero tan grave Tiene que Adquirir un Terreno No se sabe Lo correspondiente Que no había No había No había Un terreno Disponible No había Un terreno Disponible Y lo están Haciendo así No está Terminado Señores ¿Qué pasa? Usted critica Que La tercera capital No puede estar Abreviada No habla de Abreviatura Pero cuando usted Hace un post En Facebook En las redes sociales Lo primero que hace Es 656 Es FM ¿Entiendes? ¿Entiendes? Eva lo voy a buscar Porque eso se puede Eso se puede buscar ¿Qué pasa con eso? Porque Mi hermano Yeryan El fanatismo Ha llegado tan lejos Que hicieron un montaje Con esos pintados De colores feos Para que usted vea Que eso es político Según tengo aquí Según tengo aquí La El abribeado De Es FM En Instagram Tiene 384 mil Publicaciones Que lo usan La gente de aquí Lo que están Es FM Es FM Entonces Es FM Macorís Hello Buenas Hello Oye Lo que pasa Es que ahí No hubo creatividad Ay Parece que no fue Un diseñador Ay Ay Un arquitecto Que lo hizo Porque se supone Que debía tener Algo de creatividad San Francisco De Macorís Es FM No significa nada Porque ni siquiera Son abreviaturas Yo entiendo Que debieron De tener Un poquito De creatividad Pero como Como usted Dama Como usted No está terminado No está terminado No está terminado Usted no sabe Lo que falta Está bien Por eso Porque se ve No hay creatividad En Instagram Tiene 384 mil Publicaciones Y la de Es FM Macorís Solamente tiene 100 publicaciones Entonces Lo utilizan Lo utiliza Todo el mundo Con eso Eso no está Terminado Y todo El que ha Criticado Eso Ahorita usted Lo va a ver Con una foto Porque parte De la crítica Tiene 119 mil A lo buena O sea que tiene SFM Tiene más A lo buena ¿Usted está de acuerdo Con el nuevo logo Que nos representa La salida a capital? Claro ¿Cómo usted lo ve? Para gente inteligente ¿Me entienden? Pero aquí ¿A quién se va a hacer Tanto ñame? Oye señores Que un cacao ¿Cuánto cacao Le van a poner? Señores Lo que pasa Lo que pasa Con el cacao Que aquí hicieron Un mural Hermoso Representando el cacao ¿Cuánto cacao Que usted quiere Que ponga? Porque entrando Salida en agua Frente al establecimiento Que hay ahí comercial Hay una frinca De cacao Grandísima Que usted ve Cacao Desde que llega Así va el diseño O sea Mira, mira Mira lo que yo quiero En amarillo Lo que yo entienda Que hicieron un montaje Políticamente Con colores feísimos ¿De qué? La belleza De San Francisco Sí No entiende Entonces siendo mentira Desinformando La ciudadanía Y así no se puede Señores 809-725-0505 Le gusta Este diseño Que viene muy pronto Representando San Francisco De Macorís ¿Qué opina? Tengo el no A lo buenas A lo buenas Voy a averiguar ahora Quién fue que lo diseñó A lo buenas A lo buenas ¿Te gusta el nuevo logo? ¿La nueva entrada? No, no Te voy a decir la verdad Es una porquería Bajo un poquito La televisión Y escúchame Por el teléfono Porque es una porquería ¿Por qué? Claro Porque eso De una tercera capital No puede ser Una vaina así tan fea Y el cacao De aquí Está bonito Claro que sí Estamos aceptándola Sí, sí Sí, pero tú No dijiste nada Con el otro ¿Eh? No Porque hay problemas Que ellos quieren Ellos quieren eso entero ¿Eh? Para que tú Te voy a decir algo Mira Sí, oye Oye Lo que estoy de acuerdo Es que ojalá Que en esa zona Busquen una forma De tu pueblo De parquearte Porque por ejemplo Yo estaba en Santiago Y la esposa de mi tío Que está aquí Está aquí en el país Quería te hacer una foto En Ciudad Corazón O sea Y como es una Estamos en el medio De la autopista O sea Como O sea No había un sitio Donde uno fue Ahí mismo No, yo es el paso Si no Busca usted una forma Para uno Para ti hacer una foto Ahora Todo el mundo Me va a tirar foto Oye Eso viene Mire Le guste o no Le guste Pero Yo tengo 25 personas Que le tiré Cartures Haciendo malos comentarios Que inmediatamente Ellos tiraron una foto ahí Yo la voy a hacer Un picture Picture ¿Me entiendes? Para que dijeron Que no Porque no Atención 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 Redes sociales No Que la estoy guardando Neto tiene Tú sabes Tú sabes Lo que me da Cuenta Mira 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 Oye Oye Neto tiene Atención Atención Pueblo Macorizán Tú es Tú es Que está Opinando En contra Neto Tiene Guardado Su comentario Pues si acaso Subo una foto Ay ay Se muere ahí mismo Mira Genesis Yo pienso también Que deben añadirle Algo más Pero Mi opinión No puede ser Debatadora Ahora En la palabra Ahora Si Si Ahora Si Si tengo una pequeña Crítica Del logo Porque el nitro El 056 No debió estar Oye Pero está bien Pero esto es una crítica Constructiva Ok Paso a explicar Recuerden Y eso lo explico Ya en esta mañana Que la cédula Hace como 10 años O hace 5 años atrás Ya se le cambió A muchas personas Y son 0 Ajá 400 402 O sea Entonces hay personas Que no se van a sentir Representadas Porque no son Series 56 En su cédula Sino 402 Los niños Ahora cuando nacen En el centro Tienen series 402 Es 402 La mayoría La mayoría son 4 Yo la saqué ahorita 402 Oye En lo que más me molesta Series 56 No debió ponerse Oye Lo que más me molesta Yo También opino Que debieron hacerle Algo más de diseño Todavía no está Terminado No 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 Para grande No Para que usan Andamio Para ser lo que Esa más grande Flaco Y que lo que tú quieres Ya Me 809 725 0505 Perdón Tú sabes Tú sabes Que hay gente Que sea bueno Sea malo Como quiera Aquí hay gente Que han hecho Campañas Para eso Que han dado Dinero Para que usted Comente Cosa negativa Usándolo Como política Y no Es así Yo también Estoy de acuerdo Que deben agregarse Varias cosas Para que se vea Más floreciente Pero no es que Algo suyo De su pueblo Usted lo va a tirar Por el piso Y haciendo montaje Para quedar mal Porque su pueblo Usted cuando sale A Santo Domingo Usted dice No yo soy San Francisco La serie mía 5 o 6 Es FM Y la pone en Instagram Y la pone en Facebook Sí pero hay personas También Vi a Como a Yeyyan Que fue el que habló De este tema Esta mañana Que dice Que hay un público Fuera Que cuando llegue A San Francisco No va a entender Es FM O sea No va a entender Es FM Que por eso Había sido bueno Poner Es FM Macorís Pero Yo lo que creo Que al menos Tienen la iniciativa De hacerlo Porque es que Nadie lo había hecho El problema Era que no había Y Si el arquitecto De eso Se pone Ya vemos a Nitro Oye Saluda a Nitro Que Nitro Nitro El Nitro 56 Es mío Uso Y óyeme Y el diseño De Nitro Que es lo Nitro Oye Oye El Nitro Nuestro amigo El Nitro 56 Que todo el mundo Lo conoce en las redes Hizo Un logo O un letrero Muy bonito Muy práctico Que debió tomarse en cuenta Que hasta tú lo ayudaste en eso Si pero se tomó en cuenta Lo que pasa es que Tal vez se propuso Y hubieron personas Que decidieron Que no Pero ese está muy bonito Está bien El Nitro está porque O sea Se tomó en cuenta El Nitro se tomó en cuenta Mucho diseño Lo que pasa es que Al final se toma la decisión De uno Y eso siempre tiene Pero no No maltrate lo suyo Si a usted no le gusta Y recuerde No haga comentario negativo Que del Nitro Iba a quedar En el lado De donde está La organización Ah Que quieren que le cojan eso No que no se puede Ah No se puede Eso es privado Tú entiendes Son un terreno privado Un terreno privado Entonces Los terrenos privados Y recuerden muy bien Que ahí se va a construir algo Oye Los terrenos privados Los terrenos privados Por favor Siga poniendo la foto De ahí Para que la gente entienda De cuál es el tema Y llamen Si está de acuerdo O no Con el Con el nuevo logo O sea Con el nuevo Entrada de San Francisco En Macorís Ahora Yo estoy Yo estoy de acuerdo Que por favor Yo viajo cada rato En carretera Cuando estemos En la En la Autopita Duarte Por favor Que existan Señalizaciones Importantes Para la entrada De San Francisco Claro Dios mío Yo eso Yo nunca El ching de ahí De liquida Yo me pido Yo nunca Oye señores Tienes que haber A la capital Llego yo Te puedo decir Está en tantos kilómetros La Vega En tantos kilómetros Bonao Te lo dice De todas las ciudades Yo Cuando yo voy a Punta Cana Yo voy en tantos kilómetros A Higüey En tantos kilómetros La Romana Y aquí todavía No hay una señalización No sé si eso tiene que ver Más con el Ministerio de Obras Públicas Porque es un terreno Que no pertenece a la alcaldía ¿Entiendes? Pero deberíamos buscar una forma Que el Estado Busca Que señale para acá O sea Que diga Mira En tantos kilómetros Queda San Francisco Macaulí Perdón San Francisco Macaulí No ya después Que tú entrarás por Controva Que tú comienzas a ver eso Pero hablo de la carretera La Autopita Duarte Que busquen una forma Para que la gente pueda llegar A San Francisco Porque yo no veo Ningún letrero Óyeme No hay un letrero Que diga Mire De tantos kilómetros Está de San Francisco Macaulí Yo no lo veo No lo veo Y más ahora Que supuestamente Están por hacer la carretera La circunvalación Ahí tienen que buscar una forma Porque va a haber Un acortamiento Para llegar a Nagua O sea Que eso beneficia Entonces yo creo que Ahí hay en ese sentido Eso sí deberían Agregarlo Yo sé que no Pertenece a la alcaldía Porque Como es un terreno Que está fuera De San Francisco Macaulí Exacto Esos permisos Creo que tienen que ver El Ministerio de Obras Públicas Pero nada Bueno Señores Vamos a una pausa Y cuando retornemos Tenemos empoderamiento Con nuestra amiga Y la que la quiere La quieren odiar a ella Un regidor Yo tengo Todo va a ser anadotado Ahora Vamos a la pausa Y cuando retornemos Tenemos a Yosabri Y hoy Néstor Flow por la calle Señores Ya ustedes saben Hay video Así que vamos a la pausa Y retornamos más Con Los Osorosos Adiós Adiós Y Adiós Y Y Y Y Y Y Y Y